y qué tal mi gente cómo están bienvenidos a otro nuevo vídeo de saludos amigo mar y bueno gente como ya se preguntarán muchos de ustedes seguro dirán por qué tanto tiempo sin realizar vídeos y bueno acá les voy a contar un poco en realidad fue por dos motivos una de las de los primeros las primeras razones por las cuales dejé de hacer vídeos era porque quería tomar un descanso con respecto a los vídeos ya que yo también edito los vídeos y también quería pensar un poco en replantear el canal tener ideas para poder llevar el mejor contenido a ustedes y la segunda razón era porque también bueno como ustedes saben la coyuntura en perú siempre habían problemas en el centro de lima manifestaciones y las tiendas de videojuegos no habrían entonces no había ningún sentido de para poder visitar tiendas estaba muy complicada la cosa así que por esos dos motivos fue que dejé pero ahora gente hemos vuelto con fuerza les comento que para la gente que va a ver este primer vídeo bueno hoy día ya debemos estar en la ciudad de méxico hemos venido un grupo grande de coleccionistas y de tiendas de videojuegos hemos venido de cacería gente hemos venido a buscar y a buscar a los tiendas de videojuegos a los tianguis y bueno para llevarles mercadería obviamente al mercado peruano y también para revisar muchos vídeos para enseñarles a ustedes cuál es el valor de los videojuegos en méxico ya que recuerden que son muy baratos es más me atrevería a decir que los precios son mucho mejores que en eeuu algunas veces en algunos objetos pero ya van a ir van a poder ir viendo poco a poco todos los recorridos que vamos a dar y pero bueno gente ahora nuevamente en esta nueva temporada espero traerles mucho contenido nuevo mostrarles tiendas nuevas obviamente acá para el mercado peruano siempre la idea ha sido traerles a ustedes opciones para que puedan ir formando sus colecciones poco a poco obviamente con buenas tiendas con buenos precios y con buenos objetos así que gente en esta oportunidad estoy viendo por primera vez al centro comercial de polvos rosales que quedan surgió como ustedes ya pueden saber y bueno porque he venido acá porque he encontrado una tienda que yo haya revisto anteriormente en nuestros canales y la verdad es que la cantidad de consolas portátiles que tienen es increíble gente la verdad que yo soy mucho muy emocionado de poder visitarlos ya que solamente como les comentaba he podido visitar ver sus colecciones solamente en vídeos y bueno dije no tengo que ir a visitar esa tienda obviamente este vídeo está dedicado especialmente para la gente que colecciona portátiles como las 3ds no me van a creer la gran cantidad de portátiles de 3ds que tienen de ediciones americanas japonesas también tiene consolas de última generación y venden funkos venden amigos un poco de todo gente juegos retro también ojo juegos de nintendo de super nintendo la verdad que un gran repertorio de títulos gente así que sin más preámbulos los quiero invitar a que no se pierdan este vídeo es una grandiosa tienda así que vamos y bueno mi gente ya como les había comentado bueno ya acabamos de llegar y estamos en polvo rosado de la avenida aviación y bueno hemos llegado como yo les había comentado a la tienda de nuestra amiga la señora patricia y en la tienda de game shop y bueno acá nos acompaña nuestra amiga cintia que ella la que nos va a dar todo el gran recorrido por esta tienda por esta grandiosa tienda que tiene muchos juegos retro muchas consolas gente ya vamos a ir apreciando poco a poco todas las cosas que tiene y cintia que lo que querías preguntarte para la gente sobre todo la comunidad gamer que busca obviamente juegos de colección consolas de colección cuéntanos qué tipo de consolas qué tipo de juegos pueden encontrar un gamer aquí en la tienda bueno normalmente contamos con múltiples consolas no retro entre ellas lo que es muy avanzada que muy color la que muy sp el pc tenemos un infinidad de si ya podía apreciar gente un poquito vamos a ir mostrándoles pero sobre todo lo que yo quiero recalcar de la tienda de la señora patricia es la cantidad de portátiles de colección que tiene ya van a ir viendo poco a poco otra cosa que quería mencionar es que no solamente en cuenta con consolas retro sino que también tienen muchas consolas de última generación como la nintendo switch la play 5 y 4 tiene xbox también el box one hay de todo gente así que sin más preámbulos vamos a dar un gran recorrer a su tienda y ya listo y bueno y empezando obviamente con las primeras el bueno vamos a mostrar esta play 4 que la señora patricia es la edición de days of play verdad es una cosa una edición una consola de colección vamos a mostrar un poquito mejor por acá ahí la pueden apreciar ya y cuéntenos señora patricia esa consola bueno en qué estado está y en cuanto la está vendiendo que su tienda buenas buenas tardes sí bueno un saludo a los suscriptores de este canal nunca de los retos a la gente de busca de los retos dan de las promociones únicas estamos dándole esa promoción al precio de 1500 soles es una edición del año consumando cables y su cajita de edición o ya bien o sea viene la consola viene completa viene con su caja original con todos sus cables miren y es una y está muy bonita otra de las consolas que a mí me ha llamado bastante la atención que si no puedo dejar pasar es esta edición obviamente de spider-man viene es una patrición una consola pro verdad es una consola pro obviamente edición especial de spider-man cuéntenos también en cuanto vende esta consola y obviamente también si está completa no bueno para hacerte sincero es una de mis colecciones no me gustaría venderla pero si el curso de estos días me van a traer otra y si es así la estoy dando el precio de dos mil otra de las cositas que quería mencionar acá de la señora patricia que también es coleccionista no no pero obviamente mire no solamente tiene eso sino que también tiene la vamos a esperar que de la vuelta pero estamos hablando de la consola de place o sea una edición de dead standing verdad señora cuéntenos esta consola también está está a la venta o también es su colección no es así no le he conseguido el doble y en ese momento se sintió el verdadero terror había no la había no tiene no la ha pensado vender pero con seguro que cuando le llegue otra consolita este seguro que si no pero miren gente consola muy bonitas ya miren gente y ahora sí continuando miren esta sección que ahora sí y este la verdad que a mí me ha sorprendido bastante porque difícil tiene consolas que son muy difíciles de encontrar acá en perú y miren por ejemplo vamos a empezar con esta de mario que hasta donde yo sé señora cuéntenos es una consola japonesa verdad es una es una edición de mario a mire miren gente a esta edición es una consola americana yo la he visto en algunas tiendas y en otras por sus utilidades desde he visto que normalmente las traen que son consolas este japonesas pero miren son obviamente mucho más difíciles de conseguir cuéntenos señora patricia esa edición de mario en cuanto la está vendiendo a su tienda 1200 1200 soles obviamente con su cargador original cuéntanos usted las da esta consola las da en su manera que vienen original o usted la flashean como como hacen normalmente en otras tiendas no es de con el permiso del cliente hoy ya de acuerdo al cliente obviamente es un servicio adicional que usted le puede brindar el flasheo de consola bueno para los que no saben el flasheo de consola obviamente se les puede insertar juegos a la memoria verdad señor cierto es que vale el programa el descarga de juego y con memoria incluida claro y obviamente se le va a depender de la memoria cuántos juegos va puede ingresar en la consola verdad pero miren gente con memoria de 64 128 claro bastante juegos claro otra consolida miren gente señora patricia mire le va a pedir es esta de acá que es una de ese light y miren que estuviera en la edición miren el diseño con estos dragones y ahora que yo nunca la había visto soñito cuéntenos esta consola de que ediciones sabe usted de que ediciones la verdad me dijeron que era el juego del año del chino pero mire está bien bonita la verdad que yo tampoco no tengo idea mire pero pero el diseño es miren a ver lo que esos a ver si los suscriptores por ahí nos dejan en los comentarios a ver si tienen idea de que de qué juego pertenece esta consola pero miren la edición está muy bonita cuente no señor patricia en cuanto la está vendiendo su precio llega a bordar un promedio 800 800 soles no mire que ya tienen que tomarse la tarea de averiguar que que de qué edición esa otra consolida seño que le va a pedir acá bueno le detengamos y es esta edición de la super mint modelo de super nintendo es la new 3ds o la 3ds en la new 3ds verdad porque la edición de nintendo que tiene el mando de nintendo en la 3ds esta vendría ser la new 3ds y cuéntenos es americana o es japonesa este si es americana como americana mire también sí claro miren qué bonita consola y de verdad que si es bien difícil de conseguir y miren en el estado de la consola miren está muy bien conservada y viene con el palito pero yo lo retiro hoy a lo que nos lo separa ok ok cuéntenos en cuánto vende esta consola que en su tienda mil doscientos mil doscientos soles obviamente esta consola la tiene suelta ahora tiene con o algunas en caja algunas vienen con algunas tienen están con su cajita este viene con una promoción de 700 soles con juegos incluidos ya pero éstas cuéntanos qué consola es esta que la new 2ds o ya miren este es la new 2ds esta me dice que la vende en 700 700 soles miren igual bueno obviamente con su cargador original ya saben el servicio flash cuánto está cobrando por el servicio de de descarga de juegos en cuánto está cobrado para su tienda o ya ya perfecto listo miren muy bonitas consolas de ediciones especiales y acá también miren tiene esta pcp que yo sí la verdad es que nunca había visto es así japonesa cuéntanos de qué edición es una edición especial no 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 porque hay una edición también parecida que es de god of war que también es tiene los botones negros y la consolidad roja me pareciera pero bueno no es no pero es muy parecida cuéntanos esa pcp en cuanto la está dejando la pcp su precio viene ser a 700 700 obviamente miren está con su caja completa con los manuales y el estado muy importante a recalcar que estado está 10 de 10 muy bien conservada qué bonitas consolas que tiene verdad cimiento y la verdad que yo sí me queda impresionado ya miren esta sección gente vamos a terminar que debe dar la vuelta para que para poder apreciarlo totalmente y acá sí señor la verdad que me he sorprendido mucho porque como ustedes saben hay ahora a perú está llegando bastante juegos japoneses no pero estos juegos que tiene acá la señora patricia son juegos americanos gente juegos americanos que son súper difícil miren tiene la edición del heart world de pokemon de la nintendo ds tiene el fire red también miren y también tiene el soul silver cuéntanos añito estos están completos con manuales con todo sí pero es parte de mi es su colección a los 14 solitos me imagino que lo venderás y 200 son el de 300 por ejemplo este el verde hoja en cuanto está el verde hoja su precio está 250 250 soleno y el fire red que es bien buscadito este sí creo que si tengo indicado 250 250 también ya y también pueden ver que miren tiene bastantes cartuchitos sueltos miren juegos importantes el mario party el celda tiene los pokemon perla miren bastantes pokemon es bastante cantidad de juegos que bonitas consolas y por ahí también se lleva a ver déjalo correr miren acá tiene también tiene esta edición de es una bueno es una switch light y es la edición de pokemon obviamente y cuéntanos año patricia en cuánto está venido esta consola bueno éste sí está en el mercado de inventa su precio está a mil cien mil cien soles con la edición de pokemon y este este solamente se consigue segunda lo tengo si tengo para venta su precio está a 800 soles o ya desde segunda me dice o sea o suelta o suelta a ver si encaja no o ya con una edición de pokemon haya 800 y la que está acá me dice en sí mil cien soles muy bueno y bueno cantidad también de juegos sueltos verdad seño y la promoción viene ser de 15 a 20 soles el intercambio de juegos allá o sea eso quiere decir que la gente que obviamente tiene juegos que ya de repente los ha pasado o ya se aburrieron puede traerlos acá a su tienda e intercambiarlos obviamente tiene que abonar una diferencia para poder cambiarlo no miren gente y tiene bastante bueno amplio repertorio muy buenos juegos así que dense una vueltita por acá otra de las cosas miren gente a casi mucha que seño verdad que qué bonitas ediciones que tiene miren este de pokemon azul a casi bueno estas algunas son no sé si serán ediciones japonesas vamos a ir preguntando a la señora patricia poco a poco pero tiene yendo también me están trayendo bueno voy a figuras no muñecos de celda también que son bien pedidos verdad otra otra cosita que ya nos va a mostrar poco a poco también es que la señora patricia también vende juegos perdón vende amigos verdad si también está vendiendo amigos gente la verdad que la tiene está bien surtida miren tiene muchas pcp también miren en color blanquito tienen color azul el color verde miren tiene la pc go que es una consolida que es bien buscadita también está la pcp go miren gente y tiene por acá también he visto que tiene la vista ese modelo señito patricia en esta vista modelo fat en cuanto la vende acá en su tienda su precio 600 600 soles miren y está muy bonita bueno obviamente es el modelo fat que recuerden que es el que viene con pantalla o led ya hay gente que busca la la el modelo slim pero bueno para mí es el mejor modelo el modelo fat miren tiene esta pcp también en color azul cuento está 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 con solita sueño su precio viene a ser 550 500 soles 550 soles miren tiene esta pcp blanca también en las pcp cualquiera de esas está el mismo precio o de va a variar por el color dependiendo por el estado obviamente por el estado no y miren acá también hay mando de segunda de playstation 5 miren en cuanto lo vende 170 el precio mil 170 soles este mire tiene mandos también ese es de la wii es de la wii 1 mando en alámbrico miren gente y estas consolitas de acá se me cuente no son de su colección o están están a la venta por ejemplo esta edición de celda de celda no miren viene gente esta edición de celda en mil soles y es consola americana también verdad también conserva su fin en la pantalla está bien muy bien conservada la verdad que no la mayoría de las cosas sueño o todas las cosas me atrevería a decir que tienen su tienda están en muy buen estado miren este también bueno no sé qué edición será realidad recuerde enseño recuerde que claro recuerden que en japón obviamente la cantidad de ediciones que tienen es impresionante no me atrevería a decir que duplican o triplican las ediciones americanas no miren cantidad de ediciones muy bonitas cosas año vamos a seguir recorriendo su tienda para ver qué cositas más nos encontramos y otra de las cosas que quería mencionar y obviamente mostrarles es que también ellos cuentan con bastantes consolas de última generación tanto como las las switch obviamente las nintendo juegos de sony de xbox cuéntanos cintia por ejemplo estas obviamente tienes acá las nintendo switch o led no cuéntanos en cuánto están vendiendo las consolas acá la nintendo switch ya mira tenemos de todos los colores en color negro en color blanco y bueno esto lo tenemos en el precio de mil seiscientos soles le damos una mica de regalo y tenemos también juegos de promoción con la consola en sí oya cuéntanos son consolas nuevas son consolas en mi nuevas son cosas nuevas con todo completo completo con todos los historios y el plus que están dando es obviamente el regalo de la mica de la mica protectora de la pantalla verdad y bueno y también estaba viendo que por acá obviamente mira tienes también las nintendo switch light verdad en sus diferentes colores cuéntanos en cuánto las vende sacan la tienda y bueno también contamos con consolas semi nuevas que le están saliendo en el precio de 700 soles 700 soles allá perfecto miren para dos opciones obviamente otra de las cositas que quería mencionar que es que también mira tiene acá es bueno está esta edición de la switch que la cuenta no es la edición de pokemon verdad si es la edición de pokemon en esta edición te está saliendo en 1800 soles 1800 soles miren gente que es una consola que recién ha salido hace muy poco y es muy bonita miren muy bonito el diseño 1800 soles otra de las cosas que podemos encontrar obviamente acá en la tienda es bueno que también tienes accesorios vamos a ir viendo también es que bueno obviamente lo que está de moda ahorita que pegó fuerte bueno para fiestas es obviamente la edición del god of war no ragnarok y bueno la play 5 no cuéntanos en cuánto está costando en la play 5 acá no normalmente la play 5 le está saliendo en tres mil cien soles tres mil tres mil cien soles un regalo de ragnarok un mando cables completos con garantía de un año allá perfecto mire muy buen precio gente ahí la pueden ver obviamente consola nueva verdad consola nueva otras las cositas también que quería mostrar es obviamente que miren que también tiene el mando ya de la play 5 de la edición de god of war ragnarok cuéntanos en cuánto está vendiendo este mando normalmente este mando de edición limitada de la cual ya no vas a conseguir fácilmente de a cabo en tiempo no claro este mandito lo estamos vendiendo en valor de 390 soles hasta 380 dejamos a nuestros clientitos que vieron por primera vez que es muy buen precio gente yo les voy a comentar mandos como este obviamente como el como cinta menciona son mandos que salieron de edición especial y obviamente volaron en todo el mundo no solamente en perú y estos mandos con el tiempo van a llegar a subir su valor como pasaron con muchos mandos como muchos mandos de la play 4 no así que tengan en cuenta también esa gente para los que coleccionan muy bonito mando y obviamente otra de las cosas ya no nos vamos a enfocar en todos los títulos pero obviamente los más importantes y eso obviamente que ya pueden encontrar acá en la tienda de game shop miren el juego de hogar legacy cuéntanos cintia en cuánto están vendiendo estos estos jueguitos acá normalmente ha salido hogar legacy en versión americana le está saliendo en 240 soles hasta 230 soles se da para venta 230 y también tengo la versión europea que le estás poniendo en 220 hasta 215 le dejamos a esta miren ahí está para la gente que obviamente en español no para que de todas las regiones normalmente pues en español en inglés de todas las regiones está perfecto miren gente muy bonito acá una serie de juegos normalmente los últimos juegos claro pero los últimos lo más llevados ahorita son los de las tofas por la serie que haya salido así que se ha puesto de moda otra vez no obviamente por la serie ha puesto de moda miren los de los juegos de las tofas el otro jueguito que está buscando es el de boesponja el conmigo esponja en cuánto está ese juego está saliendo 170 170 sol y tiene muchos títulos muy importante como mire por ejemplo el kawabanga ya que también salió hace poco en obviamente estos son juegos nuevos verdad cintia son títulos son títulos nuevos bien no ahora también para mis clientes que vienen por primera vez les voy a contar que tenemos acá la parte de abajo promociones de juegos de dos por salida verdad eso es lo que me estaba mencionando la señora patricia gente 2 por 60 miren gente tiene bastante amplio repertorio de juegos obviamente juegos de segunda y me estaba comentando que tiene los juegos de play 4 en 2 por 60 obviamente en títulos seleccionados de 2 por 62 y 2 por 70 también en juego de valor de 60 50 90 depende del juego que desee pero tenemos una serie de juegos y bastante bastante repertorio bien amplio otra de las cosas también que me estaba mencionando es que está esa promoción también aplica para los juegos de nintendo wii sí verdad cintia miren tiene juegos de wii también de 2 por 60 de 2 por 70 así que obviamente van a tener que venir a ver gente porque miren también tiene títulos de wii uu hay y miren gente no para de no paramos de encontrar consolas portátiles que can cantidad miren acá por ejemplo nada una este cuéntanos por ejemplo esta sp en cuanto la están dejando con la tienda en 400 solos miren 400 solcitos obviamente y mire tiene acá más la y tiene más 3 acá hay las 3d las 3ds miren por ejemplo acá también está esta edición del mando de nintendo es en la 3d se encuentra no siente cuando está dejando la 3ds le estamos dejando en 350 soles la 3d está la edición del mando de nintendo se está saliendo en 400 soles 400 soles miren gente que gran cantidad de títulos que tiene acá obviamente también acá hay consolas ya de segundas hay por ejemplo esta de la switch de animal crossing en cuanto no está dejando en anime crece le está saliendo en 1400 soles 1400 soles miren gente gran cantidad obviamente también me estaba comentando a la señora patricia que también aplica para los juegos de play 3 verdad también miren harto juegos de play 3 también en promoción y los mandos cuéntanos los mandos en cuánto los venden acá que tenemos son mandos originales ya muy buen estado con garantía es su sello claro para cualquier cosita no lo traiga le cambia el mando igual cada mando sale probado le está saliendo entre 90 soles hasta 80 soles dejamos a nuestros clientes que vienen por primera vez a visitar perfecto perfecto miren y para mí ahora viene también para la gente xbox también cuenta con los mandos de xbox mire de diferentes colores cuéntanos en cuánto están vendiendo los mandos acá normalmente los mandos lo tenemos en el precio de 270 soles obviamente mandos nuevos verdad los nuevos sellados normalmente este mando no es multifuncional porque el mando no solamente se utiliza para el box sino también para pc verdad para el x para los teléfonos también claro que bonita de verdad grandes cosas miren gran cantidad de consolas de juegos gente así que dénse su vuelta obviamente para que puedan apreciar con más claridad puedan buscar todas las cosas que tienen por acá otra de la cosita cinta que te iba a pedir por favor que nos muestres es que también en la tienda están vendiendo amigos verdad claro sí en estas últimas semanas no están llegando amigos de muy buen precio y bueno diferentes modelos personajes no claro por ejemplo acá de metro y no en metro y dread miren este cuenta no porque es un pack doble en cuanto se vende acá en la tienda este normalmente te está saliendo en 200 200 200 200 que los amigos se han puesto de moda increíblemente miren gente por ejemplo este si de que es este de hoy de armadero no es que le está saliendo en 170 170 soles no miren el plato no en ese está saliendo en 330 obviamente porque está de moda pues también el último plato también tengo así lo que es micro y a minecraft y en lo que es también de más miran estos han hecho se entra en 170 la verdad de 70 hasta 160 no se lo pudieron que va a cambiar toda la gran cantidad de cosas que tiene obviamente también tienen los protectores para los nintendo 6 normalmente son maletitas de que me han llegado recién su maleta como para viaje y están están saliendo en 170 soles que viene para que incluidas bueno los para los cartuchos también claro no llevar el 2 acá el mando pro después bar todo está cumpliendo qué bonitas cosas necesitan que las normales bueno gente y vamos a continuar con el vídeo obviamente bueno la señora patricia nos ha traído a su segundo puesto que tiene acá en el centro comercial de polvos rosados y obviamente en ese tiene ese puesto también tiene gran miren gente yo pensé que ya no iba a encontrar más 3ds pero todavía miren la gran cantidad de 3ds en caja miren gente qué bonitas consolas señor patricia esta fue la que nos mostró allá verdad estas 3ds está en caja en cuéntanos en cuándo la está vendiendo 3ds en caja este precio mil soles mil soles y esta edición de monster hunter y esta edición de monster hunter en cuanto la está dejando y 1100 soles no viene acá también tienen la de celda esta de celda su precio está en 1100 1100 soles no viene acá tiene más modelitos gente que llevamos sirviendo por miren por ejemplo una de las cosas que me llamó la atención miren todo esto solamente para sacarle cachita a la gente a estos son juegos que no están a la venta porque parte de la colección de la señora patricia pero vamos a mostrarle miren solamente lo que hay encima no miren un silent hill 3 gente y ella ya nos ha mencionado que este jueguito obviamente no está a la venta pero miren por ejemplo acá el fire emblem de la gamecube también un juegazo recontra buscado miren por ejemplo por acá también tiene miren el wind waker también de celda de la gamecube miren tiene los residentes y acá y miren metro y qué gran cantidad de grandes títulos de verdad que da de causa envidia vamos a ver qué cositas más tiene por acá y así gente continuando obviamente miren otra de las consolas que me llamó la atención es obviamente esta wii wii u obviamente es una consola americana de la edición especial de mario está bien conservada está con su manual está con toda esa promoción que está incluido aquí y el precio viene a ser 600 soles precio de la cual se te brinda con programación si deseas con la memoria y descarga de juego se le va a brindar oh ya perfecto miren gente a todo lo que incluye y está en muy buen estado gente la verdad que muy buen precio acá también tiene obviamente también tiene play 5 ahí está play 3 cuéntanos esta edición de ragnarok esta es la edición de digital verdad sayito en cuanto la está dejando 2 mil 600 soles gente miren obviamente este juego incluidos una consola nueva y ustedes pueden ver bien acá también la versión física que ya le ha mostrado en la tienda anterior verdad y el precio me dijo que era 3.100 verdad 3 mil 100 soles ya gente dentro de poco vamos a anunciar la señora patricia tiene una promoción especial obviamente para la gente de suscriptores de en busca de los retro ya le vamos a mencionar poco a poco otra y ahora sí gente acá si yo este miren lo que hemos encontrado miren estos títulos de super nintendo acá si vamos a ver miren también tiene muchos títulos de nintendo 64 vamos a ir viendo poco a poco soñito patricia mire tiene muy buenos títulos por ejemplo miren lo tiene todos los mario parties miren cuéntanos añito estos jueguitos están a la venta o también son de cursos de su colección bueno algunos lo tirando de en venta y algunos estoy vendiendo a ver por ejemplo los varios partes que son bien pedidos no cuéntanos entre 300 soles y 280 solos obviamente porque los mario parties son bien buscados y miren por ejemplo por acá este vamos a ver otro título a ver vamos a ver miren tiene superstar acá hay los starfox miren este starfox por ejemplo en cuanto no está vendiendo 200 soles no a ver vamos a ver qué más encontramos por acá obviamente por acá miren el smash el f0 miren el smash este es más en cuanto 13 250 250 soles por el smash acá hay un mario kart también obviamente pues tenía que faltar en cuanto no está vendiendo este de mario kart 180 180 soles y obviamente también tiene gran cantidad de títulos de super nintendo juegos importantes ojo a no cualquier juego miren tiene por ejemplo mario all-star a ver este mario no estar en cuanto lo está vendiendo sueño por para tener una idea los títulos de 150 250 soles no que es el que vienen todos los marios obviamente miren acá también tienen los don que con a ver vamos a ver este contra por ejemplo este contra en cuanto precio 250 250 soles por el contra tienen los efesero miren por ejemplo vamos a ver qué más encontramos miren gente un gran título el escuadrón este escuadrón en cuanto lo está vendiendo 280 280 soles títulos importantes no por ejemplo ya casi ya no agarramos carnecita miren el super metroid muy buen juego este señora patricia en cuéntanos en cuanto lo está vendiendo este sí este sí de su colección ella este sí de su colección y no solamente tienes juegos de super nintendo también tiene juegos ya un poquito más retro miren obviamente son títulos de la nintendo nes miren por lo tienen muy conocido obviamente el mario con el matapato cuéntanos por ejemplo miren el total recall miren qué qué lindo de esta es una película de mis películas favoritas en cuanto está vendiendo este cartuchito señorito este de usted la verdad que no tengo precios este ejemplo el mario 3 obviamente que es un mario súper conocido por todo recordado obviamente ya para a mi parecer el mejor mario obviamente de la historia bueno a mi parecer gente ya mi gusto igual escribimos los comentarios a ver cuál es fue su su juego de mario favorito comenten o ahí para poder tener una a ver a ver quién quién es el que gana no porque para mí va a mi gusto es el mejor no este es varios bros tres en cuanto lo está dejando señor 200 soles está miren y obviamente tiene más títulos acá hay por ejemplo mire por ejemplo está el auto fantástico hay batman robo cop a casa de los cintos bastantes títulos gente así que vamos a pedirle obviamente que se den su vueltita por acá y viene por acá también hay más hay más juegos así que dense su vuelta por acá también tiene esta nintendo 64 señor patricia en cuanto los vende son obviamente modelos japoneses no japoneses en cuanto las está vendiendo su precio viene ser 400 solo con su mando con su mando original no es completo listo para jugar listo para jugar perfecto miren acá también tiene consolitas obviamente la espalda que ya vi acá tienen por ejemplo una wii yu cuéntanos esa wii yu que está suelta en cuanto la está vendiendo el precio está 350 y viene con con su cable completo pero sin caja haya todo completo para jugar sin caja 350 soles muy buen precio a gente muy buen precio vamos a ir viendo poco a poco qué más encontramos y gente continuando con el vídeo otra de las cosas también que tiene ustedes saben ya se han podido dar cuenta que la señora patricia cuenta con un gran stock de consolas portátiles y acá también en este puesto tiene bastantes psp que le vamos a pedir que nos abra una miren gente esta es una de color verde y miren el estado de la consola miren como nos va a mostrar acá miren el estado está pero impecable gente ahí la pueden ver está muy bonita muy bien conservada miren cómo brilla está obviamente con sus cajas su cable original los manuales todo completísimo 10 de 10 cuéntenos seño hoy no solamente tiene este color tiene más colores ahí pueden ver que tiene el azul y también tiene la blanquita verdad cuéntanos señora patricia en cuánto están vendiendo las pcp en caja acá cuando las pcp en caja su precio está 550 soles 550 soles gente mire muy buen precio obviamente para hacer una consola muy bien conservada no otra de las cositas que me llamó la atención es de acá gente seño yo acá puedo ver que usted tiene una gamecube de color naranja ahí la pueden ver gente miren está en muy buen estado a la caja también cuéntenos en cuánto está bueno primero si es de su colección o no no es exista la venta si lo tengo pero sin caja hoy a ver a ver qué pasó hoy entonces esa de usted pero si tiene un modelo suelto sin caja en cuanto la está vendiendo 555 50 soles por esa viento que es bien buscada ojo es bien buscadita allá ahí la tiene miren acá tienen miren gente nosotros vamos a encontrar con solas pero por todos lados a otra de las cositas vienen yo sí desde que he llegado le voy a ser sincero le he preguntado obviamente la señora patricia si es que esta consola está a la venta porque dice existe una rareza gente la verdad que es un juego de una consola súper rara de conseguir sobre todo acá en perú yo como ustedes saben he buscado juegos en eeuu y hasta en eeuu se me ha hecho difícil conseguirla cuéntanos señora patricia esta consola usted me está diciendo que es usted verdad estaba a punto de vender la gente y se arrepintió la señora patricia pero miren yo quería mostrar obviamente porque es una consola súper rara de conseguir y ya como ustedes pueden ver miren por ejemplo acá tiene obviamente también tiene esta edición de la play 3 que es una la edición de one piece miren gente muy bonita consola o está exhibida acá vamos a mostrársela para que la puedan ver gente miren vamos a esperar que de la vuelta ahí pueden ver la one piece está consumando original obviamente cuéntanos señora patricia en cuanto está vendiendo esa consola la consola se está vendiendo a 2.500 2.500 dólares no la edición de one piece o es súper rara obviamente no es fácil conseguirlo la verdad se me fue difícil y aunque no lo crea es muy bonito le agarra cariño usted no sé yo le voy a mencionar gente que yo que soy coleccionista también uno se puede dar cuenta de la pasión cuando uno habla con qué pasión habla por sus cosas y la señora patricia dice que estuviera enamorada de su consola miren obviamente es una consola japonesa que solamente salió para mercado japonés y es bien buscada no y miren miren las rares estas y ya son cositas que solamente se pueden encontrar acá y esta es una gameboy micro verdad miren y ojo está en caja esa gameboy micro está en caja cuéntanos señora patricia tomelo porque yo sí a ver acá y si me da miedo me da miedo agarrar esta consola porque es una rareza miren el color está muy bonita está como nueva prácticamente cuéntanos señor patricia en cuánto está vendiendo esa gameboy micro la estoy vendiendo a 1200 1200 soles gente miren qué bonita con su caja con sus manuales verdad y miren gente y no termina porque miren tienen también la gameboy miren esa gameboy advance encaja también miren por acá hay una gameboy clásica también más consolas sueltas miren abajo hay más portátiles miren miren la miren lo que no va a sacar acá allá ya qué bonita consola este este de qué edición es señora se acuerda este este es el plato como pues o ese dragón pues o ya miren esta es una edición de dragón pues pero miren miren cómo está de nueva es como si hubiera salido de la fábrica qué bonita la verdad muy bonita cuéntenos y esa está en caja verdad está en casa vamos a mostrar la cajita gente para que vean miren a esta su cajita qué bonita es una newton 2ds obviamente es modelo japonés cuéntenos en cuánto lo están dejando acá en la tienda en su precio llega a 1200 1200 soles verdad que la verdad que señora patricia estoy bien sorprendido por la cantidad de portátiles que qué bonitas consolas obviamente de esta manera vamos a combinar con este gran vídeo obviamente quiero agradecer a la señora patricia y acá cintia que nos ha dado nos ha brindado este gran recorrido por esa tienda la verdad gente yo les voy a comentar de todas las tiendas o de la mayoría de tiendas que yo he visitado es una de las que más me ha llamado la atención y más me ha impresionado por toda la gran cantidad de consolas de ediciones especiales que tienen así que gente ustedes saben que estas consolas vienen a su tienda conseño y con la misma vez se van no así que dense su vuelta por acá obviamente para que puedan adquirir sus consolas tienen consolas retro consolas de última generación y bastantes juegos otra de las cosas que quería mencionar es que la señora patricia muy amablemente nos ha dado tres jueguitos para sortear gente así que vamos a sortearlo para un ganador nada más años también para un ganador mire te va a dar tres juegos ya pero ustedes dijeron qué cosa ya esos ahí acaban los premios gente hay más miren gracias a la señora patricia obviamente vamos a sortear estos tres juegos pero la señora patricia ha dado diez premios más miren ojo a son diez premios más lo único que tienes que hacer que van a ser los premios más te puedes ganar un juego de playstation 4 lo único que tienes que hacer es ni bien tú veas este vídeo obviamente en youtube tienes que tomarte una foto y etiquetar a la página de facebook que existe como se llama la página de game shop de game shop tienes que etiquetar a la página y mencionar cuál fue tu consola favorita de toda la tienda es lo único tienes que hacer las diez primeras personas que etiqueten y suban su foto se van a dar un jueguito de play 4 a ojo aparte de las personas que se van a dar estos tres juegos gracias a la game shop y la señora patricia y a nuestra amiga cintia ahora sí gente para culminar con el vídeo la verdad que muy nuevamente agradecerles porque tienen una hermosa tienda con muchos juegos que de verdad me he quedado me he quedado picón como se dice gente y ahorita no estoy para comprar algunos pero vamos a ver si a ver si me llevo algo por ahí pero quería cintia por favor la señora patricia que nos cuenten en dónde se ubica game shop y de qué hora a qué hora están atendiendo a ver mire tenemos dos hermosas tiendas que están llenos de estos productos de retro tanto como consolas actuales nos ubican en el nuevo polo rosado en la tienda 120 segundo piso y también en el antiguo polo rosado primer piso en la tienda 62 pasajea tienda 62 62 y cuéntanos de qué hora a qué hora están atendiendo acá mira bueno nuestro horario es a partir de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche y nuestra atención es de lunes a viernes y sábado y domingo ah de lunes a lunes no descansamos acá no descansan gente para que vean obviamente los fines de semana hay gente que obviamente tiene los días libres y es donde vienen a comprarlo así que ya saben no hay excusa para no venir no conocemos feriados todos los días trabajamos así que ya saben acá acaba cintia duerme acá en esta tienda así que hay gente ya saben lo van a encontrar todos los días abajo nomás tienen una piedrita y ella va a salir por ahí los va a atender también para recargar a nuestros clientes que también hacemos reparación programación todo completo todo lo que buscas en una tienda servicio de mantenimiento general verdad flasheo, chipeo para todo tipo de consolas mantenimiento de play 4, play 3 tenemos R4 para DS tenemos todo completo normalmente todo lo que buscas en una tienda de videojuegos lo tenemos aquí en game shop perfecto gente así que ya saben obviamente también cabe recalcar que obviamente brindan garantía en todas sus consolas ¿cuánto tiempo de garantía? las consolas damos tiempo de garantía 6 meses para todas sus consolas otra cosa muy importante gente que les quería mencionar obviamente cuéntanos señora Patricia obviamente para los suscriptores que son personas que lo ven mucho de provincia esas personas obviamente también quieren comprar y adquirir algunos de sus productos cuéntenos ¿realizan envíos a provincias? claro tenemos nuestros clientes en atención por whatsapp para que nos envíen su dirección y nosotros atentos para darle el producto que ellos desean y también el trabajo de enví ahí está perfecto gente obviamente me imagino que por Olva por Shalom así que ya saben gente no hay excusa y ustedes han visto de repente algunos de los productos en el video escríbanle al whatsapp y obviamente si está disponible se los pueden enviar sin ningún problema a su domicilio así que nuevamente ahora si gente para culminar con el video nuevamente señora Patricia Cintia muchas gracias así que gente espero que les haya encantado el video si les ha encantado por favor regálenme un like gente no les cuesta nada y obviamente también sigan a Gameshop en Facebook están en Facebook en Facebook, en Instagram en Instagram, TikTok muy pronto muy pronto van a ver en K-Way así que nuevamente la señora Patricia Cintia nos despedimos la gente gracias